Guatemala Sub-23 se enfrentará a Jamaica Sub-23 por los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Una Guatemala que viene de ganar a Costa Rica y una Jamaica que viene empatar contra Honduras. Yo espero un juego muy interesante, recordemos que son todavía jóvenes, son jugadores que aún están en desarrollo, que aún no han llegado a la cúspide de su carrera, a la cúspide de su desarrollo futbolístico. Yo espero un partido interesante en donde, no sé, es casi impredecible porque Jamaica a veces tiene un juego recesivo, a veces propone, Guatemala propone, a veces de reserva, no sé, no sé. Va a ser un juego muy interesante, va a ser interesante a ver quién de estos dos equipos es la que va a proponer, es la que va a tener mayor posesión del balón y es... y nos sorprenda, así, y nos sorprenda. Jamaica empató, Guatemala ganó, pero Jamaica es una muy buena selección y Guatemala es una muy buena selección. Entonces, como guatemalteco, quisiera que gane el Guatemala, pero como amante al fútbol, espero ver un espectáculo. Un espectáculo sí, tal vez pida mucho, quizás no, pero los chicos tienen que acostumbrarse a eso. Tienen que acostumbrarse a dar a jugadores de competición ese rostro internacional y saber que porque sean buenas en su equipo no significa que lo van a hacer internacionalmente. No, no significa eso, no significa eso. Espero que Centro Caribe Esports, que gracias a tonteras, tonteras fuera de lo deportivo, así nos llamamos y no podemos entonar nuestro hermoso himno nacional, así nos llamamos. Qué triste, Guatemala, no poder entonar el himno nacional. Tristísimo, horrible. Pero los jugadores no tienen la culpa. Somos afortunados de vestir la playera blanca y azul, distintivos de nuestra bandera y que... Horrible eso, es horrible, es detestable, pero bueno, espero que se den un partidazo mañana, un partido interesante y que gane Guatemala. Si más que sí, me despido, yo soy Asencia del Cielo, les pido que se suscriban a mi canal y sean parte de él. ¡Suscríbanse mucho! ¡Suscríbanse, que les cuesta! Bueno, espero que gane mañana, guate. Hasta la próxima. Adiós.